¿Canón? ¿Canón? ¿Deck協調ate conventions? ¡Suscríbete al canal! de estos capítulos anteriores, no que lo haya grabado. El flujo de X es constantemente, ¿vale? Eso se va a llamar así. Capítulo 7 que nos pasa si se centró en Zenren Ogata, podemos decirlo así, porque es que yo no mi nada que se centró en Ogata, se centró en la Chisuru, en Risu, Kazuko Minato, pues en ella misma, en la otra, ¿no? Se centró en Pugkominami y Ogata un poquito, y ya está, no me ha dicho en plan de, cargador, totalmente Ogata, nada, ha subido, nada. Bueno, subió por el final, si me hace la memoria, subió por el final, por lo de que le ha hecho que viva, por los amigos, no me acuerdo como dije en directo, pero subió un poquito el puesto, y nada más. Pero por lo demás, no ha hecho nada importante un capítulo, ¿vale? Te lo juro, ha hecho más la otra, la mirada de Ogata, que había un Ogata. En fin. Bueno, nada, llegamos, capítulo 8, no sé lo que importa. Fuera de la Mesías, emborrachó Ogata porque lloró, solo con él era un poco el corso emborrachó, y la otra también, pero pasó Ogata. En fin, yo no sé. Yo no sé qué ha pasado, macho. Vale, como dije, el flujo de X es constante, constantemente. Los resultados de educación física de... de Nayuki están justo antes del punto rojo. Takamoto le enseña a Nayuki a nadar, vaya. Pero su enseñanza es muy mala y no tiene ningún efecto. No podían ver la mitad del invierno que estaba superpinsando. Pero entraba en la piscina y tomé la mano de Nayuki. Uuuh, muy bien, Takamoto, muy bien, muy bien, así me gusta. Que tengo la iniciativa. Takamoto, quien se sintió alentado por el invierno en una de las piscinas, ganó la competición nacional de natación. Ella habla de estudiar en extranjero. Si está preocupada, sin decirle a Nayuki. Puedes consultar con... Bueno, en un restaurante familiar. Bueno, Dios, bueno. Vamos a ver a Kumino. Eh... Nayuki aparece allí y Takemoto está abajo a la mesa. Vaya, por ahí. Ah, por eso en el mazo. Vale. Como estamos viendo aquí, este Takemoto está abajo de la mesa, escondida, avergonzada, y Kumino está... Vale, esto es lo que le enseñan a dar Takemoto a... A... Yiga. Y aquí ya está en sexta reunión de Fugu. Genial, 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 genial. Vamos... Va... 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 Va pintintintazando el capítulo. Falta el programa de la sala que me ha ayudado, que como la sala no hubo. Pero no hubo. Ya me... Ya me raya. A ver, capítulo número 7, la van. Eh... Bueno, veamos un chiquito. Ahora un chiquinera. Próximo episodio, el flujo de X es constante. Vale. Fumino está en plan de... U, 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 U. No más caras. Takemoto está en plan de... U, 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 Takemoto. Takemoto, por favor, mantén el primer puesto. La primera En la temporada de matices hasta el 10, hasta que aparece Kuminari Senpai, y ahí te jodió. Te bajó un capítulo o dos en pues, y después volviste a subir, pero te jodió. Por cierto, pasadme loba de Bukotachi, el enlace, todo lo que sea, como lo dije en directo, así lo puse en directo en esto. Y vengamos a ver el avance, entero, en la mitad. Más que esa. Vale, parece ser la profesora de natación. Recuerda, chicos, aquí Takimoto está enseñando. No entiendo a cara de tapibas. No, no hay. La Sensei, la mía es que va a enseñar a Sensei, no, 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 no. Por favor, Sensei, todo es patina, hola. Pobre soy, no, pobre. Pobre Takimoto, pobre Takemo, no, 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 no. No entiendo porque las amigas estaban sorprendidas porque se mete. Eh, Mafuyu Sensei, ya, conmigo. Oh dios mio Pobre Takemoto no ganas de rompes con el sencito delante Oh dios mio Vamos a decir a Tensei Takemoto pues le esta contando las cosas a familia que ha pasado Ay dios mio Ay dios mio Ay si señor Esta avergonzada Pero le ha tomado la mano antes de que sea Tensei Creo que si, creo que si Takemoto eh No me decepciones más Por favor no me seas como un anjo De Hensuki No me seas así por favor Por cierto mirad la cara de Fumino En plan de Yves y Ritsa Ritsa Takemoto Y el pastel Yo esta bajo No te puedo creerlo Ay dios mio Oh dios mio Como diras algo incómodo Como diras algo incómodo Yuiga Y de dentro Bueno debajo De abajo de Takemoto como diras algo incómodo Fumino La cagamos Si quieres hacer algo incómodo de Takemoto pues bueno Lo celebramos pero la cagamos Pero no, pero vamos Recodía es algo bonito delante de Fumino Ah, Fumino, perdón F Uy, 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 se me hacen sonrojado Algo que ha dicho Takamoto que Fumino Que Fumino que... Takamoto se me hacen sonrojado Agata, afuera, coño Fumino, ahí Uh Algo está diciendo Fumino Ah Ah Yubi, bueno, Ayuki da igual Yubi, Ayuki, ya lo sabéis Por favor Pero, pero, pero bueno Pero bueno, por favor Y esto, que está Takamoto cerca En fin, me está realmente loj Y te lo dejo, vale Hasta la próxima Y Y Y ¿Vale? ¿Vale?